Dios les bendiga hermanos en este día esperando que todos estén bien en sus hogares. En este día vamos a estudiar el estudio bíblico número 23 que se llama la caída de la religión apóstata. Y para esto vamos a hacer una oración, es un estudio que lleva dos capítulos, el 17 y el 18 y son completos. Así es de que si gustan tener sus Biblias hermanos, vamos a estar leyendo mucho de esos dos capítulos completos. Primeramente vamos a hacer una oración y pedirle a Dios que nos ayude para que todos podamos aprender de este estudio en este día. Padre te damos gracias bendito Dios por este día de bendición que tú nos das Señor de poder estudiar tu palabra Padre Santo y pidiendo que tu Santo Espíritu sea Señor con nosotros. Padre Santo este es un estudio bendito Dios que podemos decir que hay mucha oposición bendito Dios espiritual porque es algo que el enemigo sabe que tú ya tienes un tiempo Señor. Definido, escrito en tu palabra en este libro de revelaciones Señor y que su tiempo es corto y ya no tiene mucho tiempo Señor mi Dios. Yo te ruego que cubras a nuestros hermanos en sus hogares, que cubras mi vida y uses mi vida Padre Santo. Y que también mis hermanos puedan aprender igualmente que yo Señor de ti en esta tarde en el poderoso nombre de Jesús de Nazareno. Te pidemos estas cosas bendito Dios. Amén. Hermanos vamos a como decía en la oración son dos capítulos del 17 y el 18. Nuestro pensamiento central dice los reinos del mundo se han levantado bajo el permiso de Dios, pero que cuando se han corrompido y traspasado sus límites, él los ha llamado a cuentas. Nuestro texto brillante dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes. Apocalipsis 17 14. En esta clase tenemos tres objetivos. El primero es identificar a la gran ramera y analizar sus estrategias. El segundo es analizar la caída del sistema político y económico mundial. El tercero es destacar y cambiar los engaños religiosos de hoy. Vamos a leer la lectura antifonal. Este aquí nada más trae Apocalipsis 17 del 1 al 5 y del capítulo 18 del 6 al 10. Vamos a leer los estos, pero conforme vamos en la en este estudio, vamos a estar leyendo de nuestra Biblia también. Dice la palabra de Dios vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres, de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora vamos a pasar al capítulo 18, versículo 6. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando vean el humo de su incendio, el último versículo 10, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Aquí vemos, hermanos, que la palabra de Dios se cumple y está escrito en este libro de revelación que fue revelado a Juan, el profeta, el apóstol Juan, el amado de nuestro Señor Jesucristo. Que todo lo que él miró, hermanos, se va a llevar a cabo, quedó escrito y dice la palabra de Dios que todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo se ha de cumplir conforme al tiempo perfecto que él tiene ya marcado. Podemos entender que en estos dos capítulos se refiere a Babilonia también y podemos entender que Babilonia se halla tres veces en la Biblia. Vamos a ver que en el primer lugar está la Babilonia de Nimrod, el vigoroso cazador de Génesis 19, que se hizo grande en la llanura de Sinari y fundó muchas ciudades. Aquí vemos la primera aparición del nombre de Babilonia, la segunda Babilonia fue el gran imperio de bajo Nabucodonosor, el cual sometió bajo su señorío a muchísimos pueblos, incluyendo a Israel. Eso lo vemos en segunda de Reyes 25 1 y también se profetizó su destrucción a Babilonia y dice en Isaías. Aquí vemos en Isaías 13 19 que lo que Dios dice en su palabra se cumple. ¿Quién iba a pensar que ese gran reino que conquistó muchas naciones iba a ser destruida? Y como Somora y Gomorra profetizó el profeta Isaías y ahora hermano tenemos algo que está por venir, el reino del anticristo de los últimos días también se identifica con el nombre de Babilonia. Este pues este malvado líder mundial desplegará en el mundo entero una fuerza que recordará aquel imperio reino de antaño. Por otro lado, el imperio del anticristo también se conocerá como la Roma revivida, la cual se ilustra con la bestia de siete cabezas y diez cuernos. El misterio de Babilonia es el reino del mal hasta que Jesucristo el rey de reyes y señor de señores aparece en escena en su segunda venida. La séptima copa anunció la venida del fin, pero antes los poderes políticos y religiosos se unirán para tomar el control sobre las naciones. Habrá un sistema religioso, ecuménico, universal y apóstata representado por la gran ramera. Juan presenta la destrucción de este sistema y el final de la civilización atea, la cual había sido ya anunciado. Entonces Cristo pondrá fin a la maldad y el pecado de su venida triunfante y establecerá el nuevo orden de Dios con cielos nuevos y tierra nueva. Recordemos que para esta batalla de Armagedón de la cual hemos estado hablando, ya la iglesia viene con Cristo hermanos y nosotros este es la fe que que tenemos, que hemos de hemos creído en las promesas de nuestro Dios. Vamos a entrar al desarrollo del estudio. El primero es el misterio de la gran ramera y la bestia. Vamos a ver el punto A y vamos a ver la descripción de la gran ramera. Vamos a ver cómo la Biblia la describe. La gran ramera, la iglesia apóstata que profesa servir a Dios, pero en realidad sirve y adora a otros dioses, es un comunismo sincretista, religioso y filosófico que abarca toda religión, filosofía y doctrina que sirva a sus propósitos. Este sistema está incubándose hoy día en el rechazo de las doctrinas esenciales del Evangelio, la expansión de la nueva era que desvía la fe en el Dios de las Escrituras y los movimientos liberales dentro y fuera de la iglesia católica y evangélica en busca de un cristianismo ecuménico universal a cualquier costo. O sea que esta iglesia no le importa las iglesias que sean que se que se junten a ella, porque como quiera vive en un engaño y está engañando a millones de personas por muchos, muchos años. La gran ramera reina sobre los reyes de la tierra está sentado sobre muchas aguas, la cual significa muchos pueblos y sobre siete montes, recordando la ciudad de Roma. Las muchas aguas aluden a las vastas multitudes de la raza humana y las naciones a las cuales ella controlará. La fuerza de la iglesia apóstata es su alianza con los jefes de todos los reyes, los siete montes, según Juan, son siete reyes. La gran ramera está sentada sobre una bestia escarlata, eso es lo que acabamos de leer. La bestia es el gobierno mundial o político del anticristo, el cual apoya y da fuerzas a la iglesia apóstata y que por un tiempo parece ser dominado por ella. Las siguientes son algunas descripciones que la identifican. La primera dice que está vestida de púrpura y escarlata, colores que la identifican con Roma y con la bestia. La segunda descripción que la descubre dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, señal de lujo y riquezas, lo cual para algunos representa los espléndidos ropajes de los obispos y cardenales católicos. La tercera descripción nos dice que tenía en su mano un cáliz lleno de abominaciones, lo cual habla de su autoindulgencia y su opulencia. Este es el cristianismo pervertido de los últimos tiempos. La cuarta descripción, en su frente un nombre escrito, la identificación de su carácter. En la quinta descripción, su nombre Babilonia la Grande describe la confusión de las religiones falsas, enemigas de Dios y de los santos, a los cuales ha asesinado y oprimido a través de los tiempos. En el vamos a ver el punto B, el punto B este es el misterio de la bestia y para esto vamos a leer en la Biblia, porque estos versículos no vienen, vamos a leer del 7 al 14 del capítulo 17. Dice la palabra de Dios una vez más. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes, cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, perdón hermanos, y va a la perdición, y los diez cuernos que han visto, son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por un ahora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el dragón y el cordero los vencerá por, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Estos somos nosotros hermanos, disculpen, voy a tomar un poco de agua. La palabra de Dios en el libro de revelaciones está bien clara. Nuestro expositor nos ayuda mucho también a entenderla un poco mejor. Aquí el misterio de la bestia nos dice que existirá una estrecha relación entre la bestia y la ramera, de tal manera que la existencia y el poder de la segunda se apoya en la primera. La bestia tiene siete cabezas, que son siete montes, los cuales representan siete sistemas de gobierno. También tiene diez cuernos, que son diez reyes, los cuales obtendrán su poder y lo darán a la bestia, pues serán sus aliados, según Daniel 7, del versículo 7 al 24. La cuarta bestia tiene diez cuernos, que son diez reyes, de los cuales emergerá en el anticristo. El número diez puede ser una designación simbólica de la plenitud, del poder del anticristo. En tal caso, los reyes representan los poderes de las naciones de la tierra, que seguirán al anticristo. La bestia tendrá tres etapas. La primera es que era, o sea que tuvo una existencia en el pasado. No es, o sea que habría un tiempo en que no existiría y está por subir del abismo, lo cual habla de su naturaleza diabólica y su manifestación futura. Las tres etapas se identifican con las siete cabezas. Según el capítulo 17, 10, cinco de estos reyes o imperios ya han pasado. Uno estaba presente en el tiempo de Juan y uno estaba por venir. Los cinco imperios pasados fueron Egipto, Asia, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. El presente era Roma cuando se escribió la revelación. Y el futuro será el del anticristo con la ayuda de los diez reyes o reinos. Esto es lo que está por verse. El anticristo se eleva al poder mundial por medio de una conquista pacífica al establecer una confederación de naciones europeas. Logra la paz en el Medio Oriente y hace un trato con Israel. Así es visto como el gran líder esperado por el mundo. Porque nos ponemos a pensar en el Medio Oriente, hermano. Siguen habiendo guerras, siguen habiendo enemigos de Israel. Está rodeado por enemigos y las guerras siguen y siguen y siguen y Dios le sigue dando la victoria porque es su pueblo escogido, su pueblo amado. Pero vendrá un tiempo en que el anticristo podrá lograr la paz y podrá lograr tener un trato con Israel. Pero si vemos en las escrituras, en Daniel 9, 27, revela que en los tres años y medio se va a romper ese pacto con Israel e inspirado por Satanás y apoyado por el falso profeta se convertirá en dictador mundial declarándose Dios y Señor de la política universal. En esta forma la bestia es tanto el séptimo rey o reino como el octavo su imperio mundial será un resurgimiento del antiguo imperio romano. Los diez reyes tienen como propósito darle el poder y la autoridad al anticristo para pelear contra el cordero, pero el cordero los vencerá a todos en la final batalla de Armagedón. El cordero vencedor es el rey de reyes y señor de señores. En él es en el que confiamos y creemos. En el tiempo de Juan, el emperador romano vigente era domiciano, quien era llamado Señor y Dios. Pero para los creyentes, antes y en ese tiempo y en este tiempo, el único verdadero Señor era, es y será nuestro Señor Jesucristo, porque él es Señor de señores. Amén. Hasta aquí espero estemos entendiendo este todo lo que acontecerá con ese gobierno político mundial. Ahora vamos a ir al inciso C, el misterio de la ramera. Y para esto vamos a volver a leer nuevamente en nuestra Biblia, en el capítulo 17, versículo 15 al 18. Dice la palabra, La quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí vemos una traición entre ese mismo gobierno corrupto y... Perdón, hermanos. Perdón, hermanos. Y sobre ese... Sobre la bestia que va a haber traición entre ellos mismos. Vemos aquí que el misterio de la ramera, su misterio consiste en la manera en que será destruida por el mismo sistema sobre el cual ella se sentará y del que adquirirá su identidad y fuerza. En otras palabras, hermanos, la revelación que vio Juan sobre la mujer sentada sobre ese dragón escarlata es la iglesia engañadora, que juntos, pues, van a tener... Tienen mucho poder, pero... Después de que el sistema del anticristo use a la gran ramera para obtener dominio y poder, la odiará y la despojará de sus lujosas ropas, joyas y riquezas, la destrucción será total, pues devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Cuál es la razón de este cambio radical entre ellos dos? Posiblemente el sistema religioso de la ramera estará en competencia con el culto religioso de la bestia promovido por el falso profeta, por tanto, se destruye a esta para que, además de poseer sus riquezas, el anticristo sea el único objeto de adoración, al declararse a sí mismo como Dios. Lo que no sabe el anticristo y sus aliados es que sus actividades, aunque parezcan actos de su propia voluntad, sus pensamientos y su corazón en este momento, son controlados por Dios para llevarlos a su destrucción final. Sus días ya han sido contados porque está escrito en el libro de revelación que acontecerán estas cosas, hermanos. Qué bueno es que Dios nos haya dejado estas palabras porque en estos tiempos nosotros vemos cómo parece que la justicia de Dios ha sido burlada. Vemos cómo los gobiernos aún, este, esa religión falsa toma poder y hacen lo que ellos quieren, pero gracias a Dios por su palabra que entendemos que ellos tienen sus días contados y Dios es justo y verdadero. Y hay algo bien especial aquí en este estudio que aún aquellos que que murieron en tiempos pasados, los profetas, todos aquellos que la misma religión engañadora los mató, eso a Dios no se le olvida, hermanos. Aquí vamos a ver cómo este es el pago que Dios da a aquellos que obran mal. Dios este está viendo todas las cosas. Ahora vamos a a pasar al capítulo número 18 y este es el segundo punto, la caída de Babilonia, la gran ciudad. en el inciso A se anuncia el el destino de Babilonia. Aquí vamos a ver los juicios que Dios trae contra Babilonia. En Apocalipsis 18 Juan ve el descenso de otro ángel con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este clamó con voz potente anunciando la caída de la gran Babilonia y para eso vamos a leer nuevamente en el capítulo 18 del versículo 1 al 8 espero que tengan sus Biblias hermanos. Dice el versículo 1 después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con gran voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto tanto darle de tormento y llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto hambre y hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga aquí está bien clara la palabra hermanos que Dios hace juicio contra los malos también aquí vemos que el doble anuncio de su caída en el versículo 18 2 sugiere un doble juicio de Babilonia como poder eclasiástico y como potencia política la ramera usó promesas de poder riquezas y lujurias como medios de atracción ante la inminente destrucción se hace un se hace un al pueblo de Dios para que huya de la ciudad pagana y se dan dos razones la primera razón es para que no seáis partícipes de sus pecados el pueblo el pueblo del señor siempre es llamado a salir de Babilonia o abandonar el espíritu del mundo siempre Dios nos está hablando yo creo que en cada predica en cada mensaje de Dios este Dios siempre nos habla que nos apartemos del mundo hermanos porque somos un pueblo escogido y él no quiere que estos juicios caigan sobre nosotros porque estos juicios ya están escritos y son para la ramera el segundo la segunda razón es ni recibáis parte de sus plagas es decir para escapar del juicio a pesar de todo su poder y esfuerzo el anticristo no destruirá totalmente al pueblo del señor recordemos que el propósito principal de Dios al derramar los juicios de la tribulación sobre los moradores de la tierra será hacer que los judíos se vuelvan a él y reconozcan a su hijo como el mesías como el salvador como el salvador que usted y yo hemos recibido en él es en el que tenemos puesta nuestra fe entendemos que el pueblo de Dios todavía está alejado de de ese salvador que nosotros tenemos pero como dice su palabra todo esto hermano este Dios permite que pase para que su pueblo vea que 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 el mesías ya vino que el mesías los está esperando también a ellos para que se arrepientan igual que usted y yo y podamos ser parte del reino de Dios el juicio contra esta ciudad impía será en proposición a su autoclorificación desenfreno y orgullo porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades debido a todo esto el señor cambiará a esta ciudad o más bien sociedad enemiga del pueblo de Dios el doble de todo lo malo que ella ha hecho pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble el castigo final le vendrá en forma de tres plagas la primera será la muerte el llanto y el hambre luego será quemada con fuego Dios ejecuta este juicio por medio de los ejércitos del mismo anticristo hermanos a través de la biblia nosotros hemos visto como este cuando su pueblo peleaba contra ejércitos que estaban reyes unidos como Dios obraba y había ocasiones en que su pueblo no tenía ni que salir a pelear sino que Dios ponía a los mismos reyes en contra de ellos mismos y hacía que ellos mismos se destruyeran y su pueblo no tenía que hacer nada nosotros también estamos leyendo la palabra de Dios si creemos que eso va a ocurrir que Dios va a hacerlo de la misma manera esta la bestia y la ramera el anticristo la va a destruir a la ramera hermanos y y es es algo que Dios ya tiene escrito ahora vamos al B se lamenta la caída de Babilonia y para eso vamos a leer el versículo 9 al 19 del capítulo 18 y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo ay ay de la gran ciudad de Babilonia a la ciudad fuerte porque en una hora vino tu juicio y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías mercadería de oro de plata de de piedras preciosas de perlas de lino fino de púrpura de seda de escarlata de toda madera olorosa de todo objeto de marfil de todo objeto de madera preciosa de cobre de hierro y de mármol y canela especies aromáticas incienso mirra alíbano vino aceite flor de harina trigo bestias ovejas caballos y carros y esclavos almas de hombres los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las 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 hallarás los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de tu tormento llorando y lamentando y diciendo ay ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura y de escarlata y estaba adornada de oro de piedras preciosas y de perlas porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajaban en naves y marineros y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos y vieron el humo de su incendio dieron voces diciendo que ciudad era semejante a esta a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando lamentando diciendo ay ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas pues en una hora han sido desolada vemos como los mercaderes de la de la de esos tiempos hermanos este porque vamos a aclarar algo todo lo que eh Juan miró fue por eso es que la palabra aquí nos dice que lo que fue lo que era y después nos dice lo que será también o sea que el el mercader mundial de lo que sabían aquel tiempo en este mismo tiempo se está viviendo la religión falsa depende eh los mercaderes dependen mucho de ella porque hay mucha cosa cosa mucho negocio que ellos venden todas las cosas que leímos de aquellos tiempos son las mismas cosas en estos tiempos el oro la plata ellos este los mercaderes usan hacen imágenes de plata de oro y las venden en alto precio eh aún las bebidas las comidas muchas de las cosas de ellos se benefician pero tanto en aquel tiempo como en este tiempo este viene la hora en que ellos se van a parar de lejos y van a ver la destrucción de su mismo negocio este gloria sea a Dios porque él 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 tiene todo en control eh todos los que lamentan la caída de Babilonia serán los que en alguna manera se habrán beneficiado de su comercio y economía reyes mercaderes marineros y navegantes los reyes se lamentarán por el poderío que se perdió con la destrucción de la ciudad los mercaderes porque Babilonia era el centro mundial del comercio y se habían enriquecido con ella este es el fin de la mercadería mundial que oprime y controla la política del mundo Roma era el principal mercado en el tiempo de Juan se sus habitantes vivían lujosamente y exigían los mejores alimentos y vestidos de Asia y de África ahora la opulencia de la ciudad imperial del anticristo se deduce del lamento de la gente que dirá que ciudad era semejante a esta gran ciudad el gran dolor de todos esto será lo repentino y rápido de la destrucción que será solamente en una hora gloria a Dios este es una gran lección para todos los que piensan que las grandes cosas de los hombres están fuera del alcance del poder de Dios la soberanía del humanismo moderno y el orgullo de los hombres de ciencia de hoy como los astronautas los físicos y otros científicos serán serán abatida en cuestión de minutos nadie debe confiar en sus hazañas y sus logros como para creerse inmune e intocable bien dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes esto dice Santiago 4 6 ahora estamos viviendo en unos tiempos donde la ciencia ha avanzado demasiado y unos por que les ha ido bien en sus negocios hacen viajes que no son aquí en la tierra ahora ya van hasta la luna y parece ser que nadie los puede alcanzar pero aquí estamos aprendiendo algo que que no no debe de ser el hombre tan altivo con sus logros que ha hecho por con sus propias manos sino que todos debemos de entender que el creador de los cielos y la tierra está en completo control de todas las cosas y y él es dueño hermano de este mundo y de todo lo que él hizo vamos a pasar al punto c se celebra la victoria sobre babilonia y para esto vamos a leer los versículos 20 al 24 de de este capítulo 18 y este es el último enciso el c del 20 al 24 pero dice alegrese sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas porque dios ha hecho justicia en ella y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo con el mismo ímpito será derribada babilonia la gran ciudad y nunca más será hallada se imaginan hermano en el mar dice que una piedra muy grande la va a sumergir hasta ya nunca más encontrarse y voz de arpistas de músicos de flautas y de trompeteros no se oirá más en ti y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti ni ruido de molinos se oirá más en ti luz de lámpara no alumbrará más en ti ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra pues por tus hechicerías fueron engañadas todas 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 las naciones y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra de todos hermanos por eso como decía los profetas todos aquellos que han muerto por el nombre de nuestro señor jesucristo recordando en en los tiempos de los coliseos como como a los cristianos los ponían para que los leones se los comieran dios no se ha olvidado de ellos hermanos dios tiene todo en cuenta y todo esto va a haber un juicio de parte de dios vamos a ver que se celebra sobre sobre babilonia la victoria sobre babilonia de los lamentos juan pasa a un himno de victoria mientras los moradores de la tierra se lamentan los santos en el cielo y en la tierra se regocijan en el regocijo se centra en el juicio recto de dios la demostración de la justicia divina y de la vindicación de los justos la destrucción de la ciudad pecaminosa será total al fin al final nunca más será habitada por hombres sus riquezas lujos y necesidades básicas serán removidas no volverán a hacer oídos sus músicos y vemos muchas cosas que dios dice que no volverán a hacer hay tres razones serán tres razones para este horrendo juicio el primero es tus mercaderes eran los grandes de la tierra esto nos recuerda la corrupción y el engaño con que los grandes manejan los negocios del mundo pecador la situación ha llegado a proporciones alarmantes especialmente ahora en el tráfico de mercancías ilícitas como la droga la pornografía y muchas cosas más en el segundo dice por por tus hechicerías fueron engañadas las naciones esta es una otra acusación que no nos suena nada extraña en la actualidad del mundo ha sido invadido por cultos satánicos sectas diabólicas y existen tiendas en las que se vende toda clase de materiales peligrosos sin ningún control como será en esos días de corrupción desenfrenada tercera en en ella se ha hallado la sangre de los profetas y de los santos el recordatorio de que la sangre de los fieles fue derramada en la ciudad nos muestra el cuidado constante de nuestro dios y la verdad de que él nunca olvida nuestros sufrimientos aparentemente los impíos hacen lo que quieren y quedan impunes pero llegará el momento en que tendrán que saldar todas sus cuentas delante de dios nosotros debemos reconocer que dios todavía está en su trono y que jamás perderá el control de todo lo que sucede en el mundo así de que este estudio debe de ser de gran regocijo para nosotros sabiendo que él no se no se olvida de todo lo que usted pase de todo lo que usted sufra aún si hay este oposición en las cosas que usted hace para dios creando que que dios está viendo todo hermanos y podemos confiar plenamente en él y y como dice su palabra todo esto será va viene y y nosotros estamos esperando que él venga pronto por su iglesia y y cuando esto acontezca todas estas cosas van a acontecer también hermanos les les invito para la próxima semana que lean el capítulo 19 y 20 para que podamos estudiar juntamente y entender la palabra bíblica el estudio bíblico que es muy importante para nuestra vida dios les bendiga en este día hermanos y espero haya sido de bendición como ha sido para mi vida gracias hermanos dios les bendiga por su atención